Bate leche condensada con durazno. El resultado te sorprenderá. Comienza retirando el jarabe de 250 gramos de duraznos en almíbar. Luego, colócalos en un bol grande y con la ayuda de una batidora, bate todo hasta que se disuelva. Ahora, agrega 300 gramos de leche condensada y bate nuevamente hasta que esté homogéneo. Este es el punto ideal. Deja de mezclar y reserva a un lado. Ahora, corta una barra de 100 gramos de chocolate con leche en trozos pequeños y resérvalos. En otro bol grande, agrega 500 mililitros de crema de leche fresca y bate hasta que tenga una consistencia de picos. Cuando esto ocurra, añade la mezcla de durazno y continúa mezclando hasta que esté homogéneo. Finalmente, añade el chocolate y mezcla delicadamente. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora, transfiere la mezcla a un refractario mediano. Y colócalo en el congelador durante al menos 6 horas. Este es el punto ideal. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. ¡A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia! ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puede servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!